Presidenta, señorías, no perder la calma después de oír a señora Bascal, es difícil. Yo quería que mis primeras palabras fueran de agradecimiento a quienes han estado en primera línea todo este tiempo, en medio de una pandemia sin precedentes. También pedirles disculpas por el espectáculo bochornoso que durante este tiempo se ha vivido en esta Cámara y que hoy mismo hemos vuelto a ver. Eso aleja a la ciudadanía de la política y mina la confianza en las instituciones. La verdad es que no hemos estado a la altura de su ejemplo y teníamos una oportunidad para bajar de nuestros botes de confort ideológico y subir al mismo barco y la hemos desaprovechado. Decía Martin Luther King que puede que todos hayamos llegado en diferentes embarcaciones, pero ahora estamos todos en el mismo barco. Y eso tiene sentido recordarlo hoy, que en Estados Unidos se vive lo que se está viviendo. Esa es una lucha no de razas, es una lucha de todos, de la gente decente contra el racismo. Ojalá las palabras de Luther King hubieran inspirado la conducta de la mayoría de diputados de este Congreso. La verdad es que, a diferencia de los países europeos, aquí hemos tenido una oposición de derechas que ha traspasado todas líneas rojas. Y en medio del oleaje, cuando estábamos intentando llegar a Puerto, ellos estaban organizando una suerte de motín para sustituir al gobierno de coalición por un gobierno de tecnócratas. Y todo el mundo sabe cuáles fueron los últimos tecnócratas en apartar a un gobierno elegido en las urnas. De hecho, en este hemiciclo se han oído, por primera vez desde los años 30, apelaciones a la Guardia Civil, al Ejército, al Rey, para que tomen el control. Eso no es más que la expresión de su impotencia, como lo eran los años 30, donde también tenían miedo por todos los avances en derechos que se produjeron. Pues el derecho a voto de las mujeres, la libertad de pensamiento, de sindicalización, etcétera. Una expresión de esa impotencia es la de estas frases. Les voy a leer. Hoy más que nunca es hora de recordarle al Ejército que la nación no es lo mismo que el Estado y que ellos juraron lo primero y no lo segundo. El Ejército debe irrumpir en aplicación del artículo 8. ¿Saben de quién es esto? No es de Gil Robles en medio del ruido de Sables de 1936. Esto es de ahora, en medio de la pandemia, y de una diputada de esta Cámara y de un eurodiputado que, por cierto, señorías del Partido Popular, ya fue condenado por llamar terrorista al padre de Pablo Iglesias. Nosotros a esa generación, la generación que nos trajo la democracia, le tenemos mucha admiración y respeto a los padres, como el de Pablo Iglesias o el mío, que fueron detenidos por repartir panfletos, por ir a las manifestaciones y que arriesgaron su tranquilidad, su bienestar, su libertad e incluso, algunos de ellos, su vida para traernos precisamente a la democracia. Por eso, señor Casado, yo le quería hacer una petición y una pregunta. La petición es que se desmarque de su portavoz. Creo que Franco, Hitler o Mussolini llamen terrorista a cualquier opositor democrático, pues está dentro de la lógica de una dictadura, pero que lo hagan ustedes me parece gravísimo y creo que en la réplica tendría usted una buena oportunidad para hacerlo. Déjeme también que le formule una pregunta. Usted no hace mucho dijo que el señor Suárez era su referente. No hablo de Aznar ni de Rajoy como hoy, sino del señor Suárez. ¿Usted cree que el señor Suárez hubiera preferido sus insultos o los hubiera permitido? ¿Usted no cree que el señor Suárez habría apoyado a este Gobierno, el que incluso pactó con el Partido Comunista? Yo creo que sí, que habría arrimado el hombre, el hombro. Pero me da la impresión, y créame que lo lamento, que si no ha cambiado usted sus principios, ha cambiado sus referentes. De Suárez a Abascal o incluso a Cayetana Álvaro de Toledo, que es más o menos lo mismo. Ustedes, señora Abascal, nos pueden acusar de todo, y hoy la han vuelto a hacer, de pactar con terroristas, incluso ser terroristas, de pactar con independentistas, ser independentistas, pero eso no es más que el reflejo de su impotencia. Y con ello están rompiendo amarras precisamente con los herederos de la transición, con sus herederos de la transición, que no votaron la Constitución, pero estuvieron a la altura de las circunstancias. Por eso quería agradecer a quien lo ha estado en esta pandemia. Gracias a Más País, a Esquerra Republicana, a PNV, a Bildu, también a ciudadanos que han dado una elección a las otras derechas. Me gustaría celebrar especialmente el acuerdo con Esquerra, porque la descentralización no es un capricho de algunos. Es una garantía para salir mejor de esta crisis. Sin embargo, señor presidente, creo que tenemos que ir más lejos en la descentralización. Creo que tiene que llegar también a los municipios, a los ayuntamientos, que son la administración más cercana de los ciudadanos. Ellos nos piden lo que nosotros estamos pidiendo en la Unión Europea, un fondo de transferencias, la gestión de sus recursos, la suspensión del pacto de estabilidad. En esta crisis, los alcaldes y alcaldesas han trabajado discretamente, sin los espabientos de otros, pero han sido muy eficientes. La prueba más evidente es el apoyo que tienen en las encuestas. El Ayuntamiento de Barcelona, la administración más valorada. También creo que tendremos que atender a colectivos como los de los emigrantes o de la PAM y también, como no, hacia los trabajadores de la Nissan, a quienes les mandamos nuestra solidaridad. ¿Se imaginan lo diferente que sería su situación si la reforma laboral del PP ya la hubiéramos derrogado? Los trabajadores de la Nissan, como tantos otros, son esenciales, son nuestra soberanía. Y sobre el estado de alarma, le quiero comunicar que nuestro grupo va a votar favorablemente a su prórroga, porque ¿se imaginan ustedes lo que hubiera pasado si en el estado de alarma, si con él la señora Ayuso ha podido organizar el cierre del hospital de IFEMA como lo ha hecho? ¿O hemos visto las concentraciones sin distancia social en el barrio de Salamanca? ¿Se imaginan con el virus circulando libremente? Ahora que ya sabemos que era falso aquello que nos decía Ortega Smith, de que los anticuerpos españoles podían con el virus, o lo que nos decía Bolsonaro, lo mismo, porque ellos eran capaces de bucear alcantarillas y no les pasaba nada. Y ya vimos que su política de brazos cruzados, tanto la de Trump como la de Bolsonaro, como la de Johnson, con sus extravagantes teorías, les ha llevado a sus países al pódium de los contagios. Y es que, señorías, con banderas no se derrota al virus, por grandes que éstas sean. Se le derrota haciendo caso a los expertos. No es casualidad que fuera Ayuso quien creyera que los techos bajos de los hospitales eran determinantes, o que hiciera dimitir a su directora de salud pública. Ni que Trump pensara que con lejía se salvaría. Y que quiera hacer dimitir al Fernando Simón de la Casa Blanca. Ni que Bolsonaro haya hecho dimitir al ministro de Sanidad. Reconózcanlo. Si ustedes tienen un problema con la ciencia y con los expertos, y por eso cuando llegan al gobierno hacen recortes en ciencia e investigación, casi el 30% con Rajoy. Si por ustedes fueran, ya habrían cesado a Fernando Simón. Decía Thomas Elliot que el ser humano no soporta demasiado la realidad. Pero hay quienes llevan peor que haya demasiada incertidumbre a su alrededor. Son quienes entonces recurren a fabulaciones y a chivos expiatorios. No es nada nuevo. Ha pasado a lo largo de la historia. En la Edad Media lo vimos con la peste negra. Era culpa de los judíos. En la gripe de 1918, de los españoles. Y ahora, como nos dicen el señor Abascal y Ortega Smith, los malditos chinos que han fabricado un arma contra Occidente. Los comunistas nos dicen. Bueno, y no. Y los feministas también. Hoy hemos escuchado que el feminismo el 8 de marzo es enfermedad, es muerte. La verdad, yo pensaba en Camus cuando usted decía eso. Los siglos pasan y la estupidez humana insiste. En marzo, señor Casado, usted criticó a este gobierno. Usted en marzo, señor Casado, criticó a este gobierno por parapetarse en la ciencia. ¿Se acuerda, no? Y la señora Ayuso por escuchar más a los expertos que a los empresarios. Porque decía, también muere mucha gente en accidentes de tráfico y no por ello se prohíben los coches. Señorían, ¿se acuerdan de lo que pasó en la provincia italiana de Bérgamos? Ahí hubo una auténtica masacre tras escuchar tan solo a los empresarios y no cerrar las fábricas. Una economía que cae siempre se levanta, pero las vidas que se pierden no se recuperan jamás. Por tanto, frente a las políticas suicidas de la derecha radical, al desprecio a la objetividad o los derechos, nunca, como ahora, fue más liberador el conocimiento y la ciencia. Gracias a ella, hoy sabemos que si hubiéramos seguido su camino, en España la infección habría alcanzado más de 30 millones de ciudadanos, con unos 300.000 fallecidos. Esto es lo que se ha impedido en el estado de alarma. En mi última intervención en este Congreso, yo expliqué que frente a la pandemia había dos actitudes, la decencia de la mayoría de los ciudadanos y la indecencia. Hoy creo que en esta fase de desescalada ha habido un parteaguas que actualiza a las dos Españas de Machado. A un lado la impotencia y al otro la esperanza. Señorías del Partido Popular y de Vox, sus descalificaciones, sus llamadas al Ejército y a la Guardia Civil no son únicamente reacción al miedo a perder sus privilegios o la impotencia por lo que está pasando, el despliegue histórico del escudo social. Es peor que eso. Ustedes no solo no tienen alternativa para el estado de alarma, es que no tienen alternativa para España. Decía Rafael Chirves, hablando de la impotencia, que los hombres pegan por impotencia. Creen que pueden conseguir por la fuerza lo que no son capaces de conseguir con la ternura y la inteligencia. Y eso es lo que les pasa a ustedes. Cuando más les domina la fuerza esa impotencia, más odio albergan. Por eso hacen espavientos, interrumpen a los saludadores, gritan con cólera y se van airados de las comisiones. Es el orgullo de quienes no pueden edificar, que es destruir. Y por eso usted hablaba de la caravana de la libertad. Ya vimos en qué se tradujo esa caravana de las que usted hacía mención antes, la caravana del odio y de la opolución, donde en nombre de la libertad se agredía a periodistas. Señorías de Vox, la libertad no es libertad para insultar a sindicalistas en Málaga o a la comunidad LGTBI en Barcelona, ni tampoco para darle una paliza a un vecino en Granada por tener una bandera republicana en su balcón. Libertad no es irse a celebrar la Eurocopa, como decía el señor Espinosa de los Monteros, en medio del luto colectivo, con casi 30.000 personas fallecidas y con riesgo de contagio a otros. La libertad, señorías, es incompatible con tener en una mano la cacerola y en la otra la bandera con una águila franquista. La libertad es incompatible con el miedo que ustedes quieren inocular a la gente para volverla individualista, conservadora y desconfiada. La libertad no la dan sus bulos, ni el egoísmo o la impotencia. La libertad la dan la verdad, la esperanza y los derechos. Los derechos que ganaron esa generación del padre de Pablo Iglesias, sí, pero también los que estamos ganando ahora con el ingreso mínimo vital que ha dicho que era una cartilla de racionamiento, otra vez Camus. La estupidez insiste. Ese ingreso mínimo vital volverá más libre a casi un millón de hogares. Derechos como los que otorgan los ERTE y las prohibiciones de despidos y desahucios aprobados a pesar de su voto en contra. Porque nuestra obligación, señorías, es precisamente darles derechos a la ciudadanía, porque eso es lo que permite quitarles el miedo. El miedo a quedarse sin ingresos, sin trabajo, sin casa, sin futuro. Señorías, ser libre es que nadie tenga que pedirle permiso ni a ustedes ni a ningún señorito para poder sobrevivir. Y voy acabando, presidenta. Señorías de la derecha, su historia en esta pandemia es la historia de su impotencia. La impotencia es saber que no van a poder ganar ni en las urnas ni en este Parlamento. Por eso aplauden con las orejas la ofensiva de su brazo judicial. Igual que en su día llamaban al tamayazo, hoy intentan tumbar al Gobierno recurriendo de nuevo a las cloacas. Quiero precisamente, por eso, terminar con un mensaje de esperanza a través de la voz de Jara Arendt. Quiero enviar ese mensaje a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. A pesar de las cacerolas, a pesar de los insultos y las fake news del IBEX 35 y los quinetes del apocalipsis, a pesar del ruido de los coroneles y las cloacas, no vamos a dar un paso atrás. Y lo demostramos aprobando el viernes pasado el ingreso mínimo vital. Y hoy, la mayoría que forjamos hace dos años se vuelve a refirmar. Por eso, tiene sentido recordar Arendt. Arendt decía que el futuro es, por definición, un océano de inseguridad. Y la esperanza, la promesa, servía para poder imaginar en esa incertidumbre islas de seguridad. Es importante, cuando se trata de fundar una promesa, conocer los vientos que conducen al naufragio para evitarlo. Pues hoy, hoy y a cabo, señoría, frente a los recortes y las privatizaciones del pasado que nos han llevado hasta aquí, nuestro compromiso, nuestra promesa es la de levantar esas islas de seguridad para que, a diferencia del 2008, sean un faro de esperanza en medio de la neblina y permitan que nadie se hunda en la resignación y en el abandono y todo el mundo pueda mantenerse a flote. Ese es nuestro compromiso. Esa es nuestra promesa. Muchas gracias.